Tras muchos años a las sombras de Aquaman, ahora es el momento de que Mera por fin tenga su propia serie en DC Comics. Si a esto le sumamos el boom que ha adquirido el personaje por su participación en el cine, ¿qué creen que nos espera en este cómic? Hola, ¿qué tal mis decomiqueros? Soy Deco Tapia y esto es Nerd World. Y en el video de hoy te presentamos Mera Queen of Atlantis. Pero antes, ¿quién es Mera? Creada por Jack Miller y Nick Cardi, el personaje apareció por primera vez en Aquaman número 11 en septiembre de 1963. Es la esposa de Aquaman y la reina de la Atlántida. Amber Heard será la encargada de llevar a la pantalla grande al personaje. Mera, al igual que Aquaman, puede respirar y adaptarse fácilmente bajo el agua. Tiene un factor de curación mejorado y posee una gran fuerza. Además, tiene una habilidad única que le permite solidificar y moldear el agua en lo que ella desee. Pero volvamos con su cómic. Se trata de una serie limitada de seis números que estará escrita por Dan Abnett, conocido por su etapa en Aquaman y dibujada por Lang Medina. Además, Nicole Scott será el encargado de la portada para el primer número, que tendrá también una portada alternativa a cargo de Stanler Adgarn Lau. Mera, Queen of Atlantis, saldrá directamente de las páginas de la serie regular actual de Aquaman, en la que el rey de Atlantis se ha quedado fuera del poder. Mientras, Arthur Curry es dado por muerto para el público y está aislado en Atlantis. Es Mera la que permanecerá en la superficie uniendo sus fuerzas a la Liga de la Justicia. De acuerdo a la hipnosis publicada del primer número, Mera será considerada la reina de Atlantis para la gente de la superficie. Ocean Master volverá a aparecer en esta serie, un villano al que no hemos vuelto a ver desde el inicio de la etapa de Reveed el año pasado. El primer número de Mera, Queen of Atlantis, se pondrá a la venta el 28 de febrero de 2018. Pero dime, ahora que conocimos un poco más del personaje y claro, su próximo título, ¿tú qué opinas? ¿Estás listo para sumarlo a tu lista de títulos? Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros porque recuerda, este espacio lo haces tú. Le mando saludos a... Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y antes de irnos, te recordamos que visites nuestro canal de curiosidades. Un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Recuerda, suscríbete y compártela. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos. Nos vemos en el siguiente cómic.